Bueno, en atención a todos los que ya habéis sido súper puntuales y nos estáis acompañando desde las nueve y media, vamos a dar comienzo a esta sesión. Ya el resto de interesados se irán uniendo a la sesión. Buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de webinarios ciberresilientes. Como sabéis, a lo largo de estos meses venimos celebrando distintas sesiones de trabajo enmarcadas en toda la normativa europea de las que venimos siendo líderes regulatorios. Y venimos tratando distintos temas de carácter estratégico, ya que, como sabéis, todos en nuestra vida estamos afectados, bueno, estamos afectados, vivimos en un entorno digital. Por lo tanto, la ciberseguridad es para nosotros un tema clave para ofrecer herramientas de asesoramiento, de información a todos vosotros. Este ciclo de webinarios está enmarcado en el Plan de Trabajo de las Redes de Información Europea Andalucía y es financiado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Hoy tengo el placer de presentaros a Ricard Castellet Arnau, que es nuestro ponente en este webinar, que se va a centrar en el reglamento de servicios digitales, que es el tema que vamos a abordar hoy. Ricard, voy a leerlo, Ricard, para bienvenido y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Voy a leer tu presentación porque no me quiero dejar nada por detrás. Ricard es graduado en Derecho con un máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información, además de ser delegado de Protección de Datos y Perito Judicial Tecnológico. Ricard tiene una amplia trayectoria como consultor en Privacidad y Seguridad de la Información y Derecho Tecnológico, además de ser un consultor experto en acompañar a las empresas en su adaptación a estas normativas digitales, que, como venimos explicando a lo largo de estos meses, es de gran relevancia. En esta sesión, Ricard nos va a introducir todo el contenido y nos va a desgranar las partes más importantes del reglamento de servicios digitales, una normativa clave impulsada por la Unión Europea para fortalecer la seguridad y la transparencia en el entorno digital. Junto a él vamos a explorar cuáles son las nuevas responsabilidades que deberán asumir las plataformas digitales, desde la gestión del contenido ilegal, la transparencia en publicidad digital, hasta la protección de derechos y los controles adicionales para estas grandes plataformas. Ricard, sin más, te doy paso y toda la audiencia es tuya. Ya vamos por 23 empresas inscritas con 35 participantes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Eva María, por tu amable presentación. Muy buenos días a todos y bienvenidos al seminario por la Ley de Servicios Digitales. Luego veremos que no es una ley, pero de momento es el título porque se la conoce habitualmente. Antes de que nada, quiero agradecer a la invitación, al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, su invitación para impartir este seminario y, naturalmente, a todos vosotros también por vuestra asistencia. En la próxima hora vamos a repasar los aspectos más relevantes de la Ley de Servicios Digitales. DSA, por sus siglas en inglés, que quiere decir Digital Services Act, como todos sabréis a otras alturas, sobre todo porque el seminario pasado era de la DMA, que era la de mercados. Este viaje que vamos a hacer durante esta hora, o por ahí, factor y median, queremos que, o quiero que sea un viaje, que no sea un viaje aburrido, que no sea un viaje lleno de legalismos incomprensibles y que sea difícil de seguir. Mi objetivo, nuestro objetivo, es que al terminar tengamos una comprensión clara y práctica de cómo esta nueva ley va a afectar a nuestras empresas y qué oportunidades nos brinda. Luego hablaremos también de oportunidades. Veremos las implicaciones de esta ley para diferentes tipos de empresas y veremos también estrategias concretas para adaptarnos y sacar el máximo provecho. La DSA, como cualquier nueva normativa, supone un desafío, pero también, como decíamos ahora, una oportunidad para mejorar nuestros servicios digitales y mejorar la confianza con nuestros usuarios, porque al final, de lo que estamos hablando siempre en nuestras empresas, está hablando de reputación. Por tanto, si somos capaces de adaptarnos bien a la normativa y ver las oportunidades que hay en la mejora de trato con nuestros usuarios y en la reputación de nuestra compañía, eso va a ser un activo muy importante para nuestra empresa. Así que ponedos cómodos, tomad notas y al final de la exposición tendremos un turno de preguntas que podremos contestar las dudas que hayan quedado. Este es el contenido, la hoja de la ruta, el menú de hoy. Desde la introducción a lo que es la normativa hasta las conclusiones, pues abordaremos temas como el ámbito de aplicación, las obligaciones principales, la transparencia y producción de usuarios, en fin, todos los que iremos desarrollando, como decía Eva, todas aquellas cuestiones importantes de la ley y con las que nos tenemos que quedar para seguir avanzando. Bueno, lo primero de todo es que, aunque se le conoce por ley de servicios digitales, en realidad es un reglamento de la ley europea, el reglamento del Parlamento y del Consejo del 19 de octubre de 2022. Diferencia que hay entre un reglamento y una directiva. Los reglamentos son de aplicación directa en los Estados miembros. Las directivas no, las directivas hay que transponerlas dentro del plazo que marca la Unión Europea. Pero este reglamento, como el Reglamento General de Protección de Datos y tantos otros, son de aplicación directa en los Estados miembros. Este concretamente entró en vigor en 2022 y es aplicable desde febrero de este año. Esta diferencia es la moratoria que dio la Unión Europea de dos años para que las empresas se adaptaran al nuevo reglamento. Lo mismo que hizo con el Reglamento General de Protección de Datos cuando en abril de 2016 publicó el reglamento, dio dos años de moratoria para que las empresas se adaptaran y por eso el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en 2018. ¿Cuáles son los objetivos del reglamento? Los dos grandes objetivos y grandes rango. Más seguridad para los consumidores, para los usuarios, y un tablero de juego más igualado a las empresas digitales. Que no hayan tantas diferencias, que no hayan tantas diferencias entre grandes, grandes, grandísimas empresas y otras que son más pequeñas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la DSA? Ah, bueno, pues difusión de contenido ilegal, venta de productos ilegales, vulneración de contenido terrorista, patrullos de sismos manipuladores, desinformación. Desinformación, término que ahora está tan de moda. Y está en boca de todos porque en 20 años la sociedad digital ha cambiado como nunca. Desde el Internet de los primeros años 80 y tantos, o 90, hasta el 2004 que apareció Facebook en el mercado, la evolución fue, digamos, aritmética. Desde el 2004 hasta ahora, en 20 años, la evolución de la sociedad digital ha sido aritmica, ha sido brutal, ha sido extraordinaria. Y todavía no hemos visto nada. El último gran embate de esta sociedad digital lo tuvimos hace año y medio con la llegada de la inteligencia artificial de la mano de OPEC. Ante este panorama, está claro que la Unión Europea y otras administraciones de otros estados del mundo tienen que hacer cosas para regular esa sociedad digital. Y hoy vamos a ver una parte de ello. Y, por último, la DSA forma parte del Arquete Legislativo de Servicios Digitales de la Unión Europea junto con la DMA, que ahora veremos incluso una comparativa entre la DSA y la DMA, pero en la que no voy a entrar, no me voy a extender, porque fue objeto de un seminario la semana pasada que probablemente muchos de vosotros la dististeis. Bueno, pues la DMA es una de las normativas europeas que tiene estrecha relación con la DSA. El Reglamento General de Protección de Datos porque ambas normativas buscan proteger los derechos fundamentales de la economía digital y la DSA hace referencia, como no puede ser de otra manera, hace referencia explícita en distintas ocasiones al Reglamento General de Protección de Datos, especialmente cuando define persilago, datos sensibles y otros términos que son habituales en el régimen. El Reglamento de Privacy, que forma parte del marco regulatorio también de la Unión Europea, la DSA lo que hace es introducir algunas disposiciones complementarias en temas de publicidad dirigida, transparencia, consentimiento del usuario y la forma de aplicar conjuntamente en la Unión Europea, el D-Privacy y la DSA. ¿De acuerdo? Luego está la Directiva de Comercio Electrónico, que esa directiva se transpuso en España en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que es conocida por todos. La DSA mantiene los principios de la directiva amplía algunos aspectos. Nuevas obligaciones, nuevos mecanismos de supervisión, los veremos también. La Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, que se transpuso aquí con la Ley de General de Comunicación Audiovisual. Y la DSA complementa esta directiva en lo relativo a contenidos o visuales, plataformas de intercambio, plataformas de intercambio, en el programa de vídeos y otros contenidos similares. Y finalmente apuntamos aquí el reglamento P2P, Platform to Business, 2020, que lo que pretende es equilibrar la relación entre plataformas y empresas para mitigar la dependencia. Todas estas normativas están muy relacionadas. Muchas veces las normativas se complementan, pero también en algunos casos también se superponen y eso genera algunos conflictos entre ellas. Pero de lo que se trata es de tener todo un ecosistema digital regulado. Regulado para beneficio, fundamentalmente, y la Ley de Servicios Digitales es la dirigida a ello, fundamentalmente para que los usuarios puedan navegar tranquilos en ese ecosistema digital. Y decimos usuarios, decimos todos los usuarios, pero especialmente, y todas las normativas van dirigidas a ello, especialmente los menores. El sector de la población necesita especial protección y que las administraciones son muy conscientes de ello. Aquí vemos una comparativa entre los servicios digitales con los mercados digitales, o sea, la Ley de Servicios Digitales con la Ley de Mercados Digitales, o reglamento y reglamento. Básicamente, la DSA se enfoca a crear un entorno online más seguro y transparente para el público. Y la ley de Servicios Digitales quiere asegurar la competencia justa en los mercados digitales, sobre todo en relación con las grandes plataformas tecnológicas. Ya conocemos players en el mercado digital, como Facebook, etc., que tienen una posición dominante que se acerca mucho al monopolio. No digamos Google, por ejemplo, y otros. Por lo tanto, cada una se enfoca a diferentes aspectos, pues a la transparencia una y a la competencia justa la otra. Y luego hay una serie de obligaciones que son parecidas, que son cada una una para mercados y otra para usuarios. Y luego, como siempre, en los reglamentos hay unas sanciones importantes, que las veremos luego también. Pero ya os adelanto que en la de Servicios Digitales puede llegar hasta el 6% de la facturación global anual del grupo. Lo cual en empresas en las que todos tenemos en la cabeza, como Facebook, como Google, como Amazon, etc., puede suponer una sanción importante. Luego hablaremos de las sanciones y matizaremos algunos aspectos. Muy bien. Vamos a ver ahora el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación se define en la ley por la naturaleza de los servicios que presta la empresa. Las empresas prestan distintos servicios. Según el servicio de presta, por ejemplo, los servicios de intermediación son destinatarios de la norma, son aquellos terceros que ofrecen bienes y servicios y ponen de acuerdo a los que ofrecen esos bienes y servicios con los demandantes de los mismos. Vamos a ver ejemplos como Cabify, Wallapop, Idealista, Infojobs, y todos los conceptos. O también matizaremos un poco los ámbitos de aplicación. El siguiente, que es un clásico, son los servicios de alojamiento. Implican almacenamiento de información proporcionada por un destinatario al servicio. Alojamiento web, plataformas de redes sociales, mercados online, que todos conocemos como Cermón, o Hacels. Las plataformas online, pues, en línea, plataformas en línea, que pueden ser como estas de aquí, u otros que pueden ser como LinkedIn o Airbnb, que bueno, aquí la citamos, las plataformas bilaterales. Ese tipo de plataformas online también están obviamente sujetas a la ley de servicios digitales. Y luego, una nueva modalidad o una nueva categoría que ha establecido la DSA, que es las plataformas online muy grandes. VLOPS y grandes motores de búsqueda, VLOPS, en la declaración inglesa. VLOPS es Very Large Online Platforms y los motores de búsqueda son Very Large Online Sales Engines. El Lindar entre las plataformas que no son muy grandes, que no son muy grandes, lo estableció la Unión Europea en la norma en un 10% del total de consumidores de la Unión Europea. Ahora mismo esto está establecido en alrededor de 45 millones de usuarios. y lo primero que tuvieron que hacer esas grandes plataformas fue declarar el número de usuarios que tenían en sus bases de datos. ¿Verdad? Pues vamos a ver cuáles son las obligaciones principales que tienen estas empresas. Para los proveedores de servicios de intermediación han de establecer un punto de contacto único para la comunicación directa con las autoridades de los Estados miembros y designar un representante legal en la Unión Europea, es decir, un contacto con la Unión Europea cuando no se tiene establecidos en la Unión Europea como tales. Esto ocurre lo mismo en el Reglamento General de Protección de Datos. También hay que designar un representante legal en la Unión Europea. Incluir en sus términos y condiciones información sobre cualquier excepción expuesta a luz de sus servicios si hay alguna limitación por la razón que sea eso tienen que avisarnos tienen que decir para los usuarios y consumidores publicar informes de transparencia anuales sobre la moderación de contenidos. Esta, la publicación de informes de transparencia anuales es una obligación general para todas las empresas que están sujetas a la DSA. La transparencia es una de las banderas de las grandes banderas que enargola la Unión Europea en toda su normativa no solo la digital existe también en otras normativas pero en la digital mucho más. Obligaciones adicionales para proveedores de servicios de alojamiento. Además de las anteriores que hemos visto los servicios de alojamiento tienen otras obligaciones que son implementar mecanismos de notificación de acción y proporcionar explicaciones a los usuarios. En aras de la transparencia incluso y como lo veremos los usuarios podrán acceder a parte del contenido informativo sobre las empresas con las que tienen relación. Pero los mecanismos de notificación y acción también están muy presentes de manera que sea muy fácil para los usuarios a reportar informar sobre contenido que sea ilegal que sea ilícito que sea un contenido dañino que perjudique personas o un colectivo o prácticas que no se correspondan con la normativa. Para plataformas online pues además de las obligaciones que hemos visto hasta ahora pues tienen que tener un sistema interno de gestión de reclamaciones y tienen que tener una y tienen que bueno tienen que participar en los mecanismos de resolución extrajudicial de disputas de disputas esto no es optativo tienen que participar de acuerdo la Unión Europea entiende que hay muchas disputas en el orden digital en el orden digital que es mucho más eficiente es mucho más efectivo resolverlo de forma extrajudicial mente que no está pidiendo un juzgado entre otras cosas porque el mercado digital tiene un grave problema de territorialidad el derecho convencional es habitual establecer cuando está establecido es la territorialidad es decir a qué juzgado le corresponde el delito en cuestión en función de la persona en función de la ubicación donde se ha cometido un delito el mundo digital como vosotros conocéis seguro esto a veces es imposible determinar por tanto la que hace la Unión Europea intentar impulsar la resolución extrajudicial para ya lo tiene hecho en temas de e-commerce de acuerdo pero ahora quiere extenderlo también a todos los demás obligaciones de las plataformas también tendrán que otorgar prioridad para las notificaciones enviadas por los alertadores de confianza los alertadores de confianza una nueva figura que aparece que son entidades que han recibido un estatus especial para reportar contenido pero potencialmente ilegal en plataformas solitarias tienen que tener una designación oficial tienen prioridad en el procesamiento de esas quejas o de esas denuncias que pueden hacer los que pueden hacer ellos tienen que ser de empresas con experiencia con objetividad que tengan personal formado en fin toda una serie de características pero es una nueva figura que aparece ahora de de alertadores de confianza de acuerdo también tienen que adoptar medidas contra el abuso pues hay que suspender cuentas usuarios que publiquen contenido manifiestamente ilícito también hay que suspender cuentas de usuarios que informen o hagan denuncias que resulten falsas o que sea muy numerosas las denuncias que interponen por distintas razones también tendrán que tener un sistema de advertencia previa es decir enviar una advertencia al usuario formando los posibles motivos de la suspensión de su cuenta y dándole la posibilidad de que el usuario trae un recurso todo ya no es aquello que te enfrentas a un gigante tecnológico que parece que te enfrentas contra un muro que no hay manera de superar y que con clavas tecnológicas y administrativas de todo tipo ahora esto va a mejorar o tiene que mejorar seguro las plataformas tienen que tener también analistas que analicen cada caso individualizado para evaluaciones objetivas no es aquello de que uno una respuesta así de remarcada sirve para todo el mundo tienen que establecer políticas claras en su en sus términos y condiciones también el reglamento lo que hace es transferir la responsabilidad de policía a las plataformas con el conoce a tu cliente comercial o know your business customer que sea en inglés la idea es traspasar esa responsabilidad de verificar la identidad de los comerciantes las empresas que usan la plataforma un poco la línea también de la responsabilidad proactiva de los de la anterior de la negociación de datos o de la normativa de compliance la idea es que las empresas las plataformas ahora online están obligadas a pedir la información del cliente a ver sus datos básicos y chicar esa información con documentos que se pueden contrastar actualización y mantenimiento esa información les pueden denegar el acceso les pueden suspender el acceso si no cumplen con sus obligaciones y ya están obligadas a conservar los datos durante seis meses después de finalizada la relación es decir ya no vale componer la plataforma y que sea esto un campo de minas con comerciantes que no están verificados con comerciantes que no cumplen las normativas con comerciantes que no tienen una serie social en fin con tantas otras cosas como he visto hemos visto las plataformas por ejemplo en Amazon y en otros obligaciones adicionales para las grandes plataformas pues realizar evaluaciones de riesgos sobre riesgos sistémicos los riesgos sistémicos las plataformas sistémicas son estas grandes plataformas en las que como todos sabemos conocemos y a lo mejor hemos padecido también cualquier conducta irregular de estas plataformas tiene un impacto muy grande enorme por el número de usuarios y destinatarios de esas conductas casos de Facebook por ejemplo de Google y otras plataformas que tienen riesgos sistémicos por tanto desea lo que dice estas empresas tienen que hacer evaluaciones de riesgo para implementar medidas de mitigación un poco la misma línea también de NRGPD las medidas de mitigación es decir usted tiene que hacer evaluación de riesgos eso es que puede igual que en la análisis de riesgos en el reglamento de datos y lo que tiene que hacer usted es establecer medidas que puedan mitigar ese riesgo es que si ese riesgo sucede pues lo podamos pariar de alguna manera lo que no puede ser es estar al GUR y cuando hay un riesgo o se produce un incidente entonces cogerse de hombros eso ya no vale y hay que tener un análisis de riesgo una evaluación de riesgo como dice la SA y lo que hay que tener es un una planificación para a paliar esos riesgos cuando se produce ¿de acuerdo? también tiene que proporcionar tiene que someterse a auditorías anuales tienen que proporcionar información adicional también sobre su tema publicitario aparte del habitual ahora la Unión Europea exige más detalle y también hablemos de algoritmos y hablemos de otras cosas pero tienen más detalle y hasta han establecido también la función de cumplimiento la función de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de la DSA parece un trama lenguas pero no es así esta función de cumplimiento es una nueva figura también como las como las los alertadores de confianza y esa función de cumplimiento pues tiene que designar un personal responsable tiene que establecer controles internos pues las evaluaciones de riesgo actividades independientes informes de transparencia cooperación con las autoridades esta es una obligación muy importante que tienen estas grandes plataformas ya se acabó aquella de de empezar a recurrir administrativamente incluso en los juzgados decisiones de de los tribunales para alargar el proceso típico que hacen ejemplos siempre clásicos de Facebook yo tengo una conducta ilícita en mi plataforma pero esa conducta ilícita me está generando unos grandes beneficios bueno pues como la multa sea muy inferior a los grandes beneficios que obtengo me arriesgo estoy un año o dos o tres y voy invirtiendo dinero en despachos de abogados y en lobbies para alargar la producción de beneficios tanto como sea posible eso a eso ya lo estamos acostumbrados y por eso luego cuando hablamos de las sanciones veremos que las sanciones aun siendo muy altas no son suficientemente distritorias en muchos casos ¿de acuerdo? ¿Para una tasa anual a la Comisión Europea? bueno bien de alguna manera se tiene que financiar la la Comisión Europea y los funcionarios de la Comisión Europea que se digan esto pues para una tasa anual en fin que para ellos pues sea el mismo y luego igual que hablábamos de la cooperación con las autoridades competentes para estas grandes plataformas la Unión Europea dice que tiene proporción de acceso a las autoridades competentes y a los investigadores acreditados no hay más es una obligación que hay que cumplir ¿no? Obligaciones específicas las recogemos aquí en una otra diapositiva pero obligaciones específicas para la protección del usuario ¿no? la obligación de informar a los consumidores si hay productos o servicios ilegales en los marketplaces recibo por decir informaciones de productos de Amazon que es ilegales por ejemplo no los miro pero que son casi ilegales bueno pues las plataformas tienen que revisar los servicios que ofrecen y no solo que sean ilegales en general sino ilegales porque sean producto de un robo porque sean dañinos porque distingen las normas activas de protección de menores porque atentan bueno contra contra el ser humano por ejemplo violencia o fotografía y otro tipo esto es importante que informen los consumidores la prohibición de la publicidad dirigida a los menores sí sobre todo claro la basada en datos personales tanto los datos personales como la específicamente dirigida a menores con datos personales tuyos eso también dice la Unión Europea está prohibido ¿por qué? los menores como decíamos tienen que tener una protección especial no podemos dejar al albur de de las plataformas no podemos dejar que protejan a los menores sino que nos debemos de ocupar de ello y nos tendríamos que ocupar todos de ello entre otras cosas porque los menores cada vez ven a contenidos digitales a más corta edad y además con unos dispositivos como todos conocemos el año pasado creo que fue el regalo más más demandado para las comuniones de los niños era un iPhone 15 bueno pues un iPhone 15 sin supervisión parental en manos de un niño que no sé a qué hace la comunión pero va a tener 8, 10 11 años es una bomba relojería obviamente ¿verdad? mayor transparencia también deben informar de los motivos las grandes plataformas ahora tienen que informar de los motivos de sus decisiones de moderación es decir si alguien quiere moderar un contenido quiere decir censurar o eliminar tendrán que tendrán que justificarlo ¿no? y esas declaraciones de justificador se incluyen en la base de datos que se llamará se llama la base de datos de transparencia la cual la pueden consultar las autoridades competentes en cualquier momento por lo tanto no vale aquello de que digo cualquier cosa y no han de informar de sus motivos a las declaraciones que incluyen la base de datos de transparencia se siguen en tiempo casi real y además hay que hacer informes semestrales detallando el contenido de cada una de estas de estas de estas denuncias como ves lo han ponido difícil lo han ponido difícil la protección de menores aquí hay toda una serie de medidas ¿de acuerdo? que están pensadas para proteger al menor bueno que junto a otras medidas como el reglamento general de adopción de datos y otras medidas del ecosistema digital la protección de menores pues empieza como decíamos ahora la protección de la publicidad basada en perfiles el diseño de interface con máximo nivel de privacidad y seguridad para menores es muy importante luego veremos que tenemos un problema junto veremos un problema importante que tenemos con los menores la participación en códigos de conducta como decíamos también para la protección de menores hay que participar en esos códigos de conducta las grandes plataformas sobre todo tienen que suscribir esos códigos de conducta y de buenas prácticas aquí es donde tenemos el problema cuando la Unión Europea exige que implementemos sistemas efectivos de verificación de edad porque porque es muy difícil verificar la edad de un menor sobre todo con las prohibiciones que tenemos naturalmente ahora con temas de datos biométricos y muchas veces los menores no tienen documentos de identificación pero es que además no están autorizados a hacerlo por ejemplo en España la minoría de edad para hacerlo son 14 años pero cuantos menores de 13 de 12 de 11 y no sé qué edad hasta qué edad claro es muy difícil verificar la edad incluso pues menores que nosotros hemos encontrado casos que han utilizado fotografías con foto o de otra persona o del padre sin que el padre le supiera o de una copia del DNI del padre sin que el padre lo supiera en fin tantas y tantas cosas como os podéis imaginar pero bueno es un tema controvertido es un tema en el que hay que seguir porque es muy importante que determinados contenidos que todos conocemos claramente todos estén protegidos los menores contra esos contenidos protección contra contenidos que puedan desarrollar lo que decíamos que puedan procurar el desarrollo de sus menores pues creencia pornografía juego online en fin tantos otros que conocemos bueno lo mismo que queremos para los mayores también queremos para los menores queremos el entorno digital que sea seguro y transparente y que podamos dejar en manos de la parte de supervisión parental que siempre es necesaria y podamos confiar en los proveedores que proporcionan información y contenidos a nuestros veces hay ocasiones en que el menor está sentado en el comedor de casa o en salón de casa está con su iPhone y mientras los padres están viendo una película el menor está está quién sabe dónde está quién sabe con quién está quién sabe qué está haciendo consideración de interés superior del menor es evidente de lo que estamos hablando muy bien vamos a repasar los derechos fundamentales en el contexto digital y que recoge la DSA ¿de acuerdo? esto no coincide en todos y no coincide con los que recoge la nuestra constitución cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de derechos fundamentales en el contexto digital en el entorno digital la expresión conocida hay que procurar no poner trabas a la libertad de expresión pero siempre hay una fina línea que separa la libertad de expresión a otros a la comisión de delitos como segundo alumnos de jurias contra el honor y contra la intimidad y con tantos otros que hay pero las plataformas tienen la obligación de no censurar los contenidos sino solo aquellos que realmente transgredan la conducta establecida porque también hay una fina línea a traspasar entre la moderación de contenido y el sesgo de los contenidos es decir yo filtro aquellos contenidos que me gustan y no dejo pasarlos y esto se ve en campañas electorales pues por ejemplo ahora mismo en la campaña americana pues seguro que eso pasa en todas las plataformas complementario es el derecho a la información pero derecho a la información y si y si su contenido está por ejemplo si la persona a una persona le eliminan el contenido tiene que tener una explicación como no puede ser que se la elimine sin más sino que la plataforma está obligada a dar explicaciones ¿de acuerdo? derecho a la información protección de datos personales pues ya lo he dicho pues las medidas tienen que respetar el reglamento general de protección de datos la no discriminación algorítmica que es un tema que ya es recurrente porque hace tiempo que se habla de esto si hay que publicar los algoritmos si los algoritmos tienen sexo perdón sexo no sé eso que estaría yo pensando si los algoritmos tienen os habéis despertado supongo ¿no? con un error bueno si los algoritmos tienen sesgo están sergados y no puede haber discriminación algorítmica porque porque eso va en perjuicio de los consumidores y de los usuarios ¿de acuerdo? ya no digo si esta discriminación es por algún motivo que afecta derechos fundamentales de la persona ¿no? el sexo la raza la religión el sindical tantos otros que recogen nuestra constitución y nuestro reglamento general de protección bueno las medidas contra el consumidor de derechos vitales lo que decíamos medidas contra contenidos ilegales de dañinos la protección de menores el derecho a la seguridad online derecho a la reparación y recurso es decir la posibilidad de que el usuario pueda interponer una queja o un recurso contra la moderación de los contenidos y derecho a la dignidad humana ese es ese es lo obvio ¿vale? vamos por la diapositiva 15 no queda mucho aguantad un poco que no queda mucho lo que no os digo cuánto queda supervisión y cumplimiento a ver ¿cómo se va a supervisar y cómo se va a hacer cumplir? bueno a la Comisión Europea se ha reservado un espacio que es el de aplicación directa sobre las grandes plataformas es decir los señales de Facebook o de Google o de Twitter o de LinkedIn todas estas plataformas no tendrán que responder ante las autoridades nacionales ante los Estados miembros no tendrán que responder directamente entre la Comisión Europea ¿de acuerdo? es una medida coherente porque para enfrentarse estas grandes corporaciones estas grandes compañías estas grandes tecnológicas que además operan en todo el territorio de la Unión Europea no tiene mucho sentido que tenga que ser una autoridad nacional una autoridad aquí que tenga que plantear estas situaciones con las tecnológicas así que la Comisión Europea ha subido estos poderes estas funciones y creo que es una decisión muy acertada los Estados miembros son responsables de la aplicación a sus proveedores de los servicios de intermedicación en su territorio por tanto eso también tiene mucho sentido no podría ser de otra manera ¿por dónde? cada Estado miembro debe designar un coordinador de servicios digitales que es una autoridad independiente que es responsable del cumplimiento y el seguimiento de la normativa de la ESA en cada Estado y que además sirve de enlace entre el Estado y la Comisión Europea ¿de acuerdo? pues lo mismo que hace la Agencia España de la Protección de Datos en materia del reglamento y luego también se ha creado de nuevo cuño la Junta Europea de Servicios Digitales un órgano asesor independiente ¿vale? para que asesore los coordinadores digitales y también a la Comisión Europea en la aplicación del reglamento ¿vale? al final pasan varias cosas aquí dejarme hacer este inciso por un lado tenemos una legislación que como decía al principio se coordina pero también se supone y en algunos lugares también se contradice porque hay mucha normativa porque hay mucha casuística y además nos enfrentamos a un problema muy grave que es que la tecnología avanza pasó agigantados y el legislador va muy lento o vamos muy lentos y esto lo hemos visto con la inteligencia artificial creo que se ha ido a la carrera porque realmente las primeras impresiones de la inteligencia artificial bueno y las segundas y las terceras eran impresionantes las posibilidades lo que hacía al principio no tanto pero sobre todo las posibilidades las que hablaban los expertos y los gurús pues sí entonces el legislador hace la carrera pero aún así se ve que estamos en mantillas pero luego hay otro problema que es que tenemos 27 estados miembros entonces claro aquí tiene que haber una coordinación y tiene que haber una normativa concordante y que sea de aplicación y además no hay entre comillas pura exponencia todavía porque hay cosas que son muy novedosas por tanto entre una cosa y otra tenemos que hacer un esfuerzo importante y no tenemos que hacer un esfuerzo consumir los usuarios por supuesto pero sobre todo las plataformas y sobre todo también las autoridades competentes ¿de acuerdo? porque si no esto se está complicando y mucho esto es un resumen de las nuevas publicaciones para la plataforma en línea que veíamos nuestra trazabilidad de comerciantes los sistemas de recomendación que tienen que ofrecer al menos una opción que no sea que no contenga el tercer lado del usuario cada día más las plataformas son capaces de que de perfilar al usuario con más detalle y hacer un seguimiento exhaustivo de cuántas acciones realizan nosotros no somos conscientes pero cualquiera en el móvil tiene más de 200 aplicaciones instaladas y de estas 200 aplicaciones habremos leído los términos de condiciones de una o ninguna decía el chiste bueno pues eso eso es lo que hay tenemos que tenemos que ponerle coto a todo esto porque si no leemos términos y condiciones habrá que estar seguro que las empresas en los términos y condiciones no ponen términos y condiciones que sean ilegales por supuesto pero de dudosa reputación tampoco hemos hablado de la profesión de menores hemos hablado de la transparencia algorítmica y hemos hablado de los informes de transparencia las empresas están obligadas las empresas están obligadas a hacer estos informes de transparencia ¿no? ¿qué medidas disponemos? disponemos de los mecanismos las plataformas tienen que como decíamos implementar mecanismos de notificación y de acción que pueden señalar los contenidos ilegales el canal prioritario ese procedimiento prioritario para los orientadores de confianza las órdenes de eliminación que las autoridades podrán ordenar la eliminación de cualquier contenido las medidas proactivas poco a semejanza al reglamento en la que hay que las grandes plataformas tendrán que establecer medidas de mitigación de los riesgos a los que exponen sus consumidores de actuarios y luego la cooperación con las autoridades veíamos también la mayor responsabilidad de las grandes plataformas como decíamos las evaluaciones de riesgo las medidas de mitigación las auditorías independientes el acceso de datos la función de cumplimiento en fin trabajamos todos en pro de que el ecosistema digital como decía al principio sea un espacio seguro para todos y en particular para los vamos entonces a ver las sanciones por incumplimiento y como toda normativa para que se haga valer tiene que ir acompañada de sanciones hola me escucháis perfectamente ricard se te escucha y se te fenomenal perdón es que he oído un ruido de los auriculares y pensaba que que no se oía muy bien pues las sanciones por incumplimiento las sanciones son significativas lo cual no quiere decir nada para estas grandes plataformas pero bueno las multas gastan el 6% del volumen del negocio anual en caso de Amazon Google Facebook y tantas otras es una cantidad muy importante pueden ser decenas centenares o miles de millones pero aún así ¿me acuerdo? y luego multas gastan el 1% del ingreso o volumen de negocios mundial y estas multas por unas conductas que ya ha atasado la Unión Europea proporcionan la información incorrecta incompleta engañosa cosa que se hace habitualmente cuando las autoridades no requieren información las grandes plataformas pues o no dan toda la información o la dan sesgada o la dan parcialmente o no la dan o tardan mucho en proporcionarla etcétera eso no responden o no rectificar esta información cuando se advierte de la Comisión Europea por ejemplo no responder o rectificar dicha información o por ejemplo no someterse a una inspección la empresa no se deja inspeccionar la Comisión Europea impondrá una multa de hasta el 1% en ingreso o volumen de negocios vamos a ver ahora cómo podemos proteger nuestra empresa de sanciones bueno las empresas tienen que hacer una autoridad de cumplimiento tienen que hacer una actualización de políticas utilizar y actualizar las políticas en el sentido de que hay que revisar las términos y condiciones los procedimientos de moderación de contenido y tantas otras cosas y es muy importante no sólo revisarlas sino actualizarlas y tenerlas permanentemente actualizadas porque como decíamos la velocidad que funciona la tecnología y que se mueve la legislación en la medida de lo posible no podemos tener una política de privacidad o procedimientos de hace tres años seguro que ahí tenemos algún problema en eso hay que implementar los mecanismos lo decíamos de notificación y acción todo esto es lo que tienen que hacer lo que tenemos que hacer en la empresa todo eso claro la DSA como otras normativas también son escalables es decir no son como hemos visto no son todas las obligaciones para todas las empresas igual sino que hay una más grande y otra para las empresas más pequeñas pero cada uno su nivel tiene que adaptar la normativa en sus obligaciones completas por supuesto formación del personal bueno esto cae por su propio peso si tenemos nueva normativa y tenemos nuevas obligaciones y los consumidores y usuarios tienen nuevos derechos etcétera pues el personal tiene que estar transformado tiene que estar capacitado tiene que conocer cuáles son nuestras conductas legales y cuándo son todo lo que hemos estado hablando hablando de la formación también del personal como las políticas de privacidad o los procedimientos etcétera tienen que actualizarse también no podemos estar con un personal anterior la última vez que vimos un curso de RGPD es hace 5 años la documentación hay que mantener registros detallados del cumplimiento de las declaraciones de riesgo de los medios de mitigación y tantas otras cosas que además sirve también para esa responsabilidad proactiva que también se aplica aquí esta esa proactividad pues esta esta documentación y estos registros sirven para que en caso de sanción podamos paliar efectos porque si no hemos hecho nada la responsabilidad sea del 100% y la sanción sea del 100% y si hemos hecho lo que hayamos hecho pues disminuirá nuestra responsabilidad y consecuentemente también nuestra sanción por tanto y lo que decíamos colaboración con con las autoridades con los canales que se han facilitado y luego la supervención continúa de la normativa con la normativa se mueve la normativa se modifica se adapta mejora realmente mejora alguna vez también empeora pero generalmente mejora y se adapta más al ordenamiento jurídico y sobre todo existe jurisprudencia en el sentido de sentencias de las autoridades competentes que nos guían nos orientan y nos hacen el camino más fácil las sanciones por incumplimiento pues esto es lo que la recomendación para las pymes ¿de acuerdo? la priorización basada en el riesgo de manera que no todas las disposiciones son iguales hay que ver nuestra pyme en qué en qué escala está y a partir de aquí tomar la medida que corresponda ¿no? aprovechar las herramientas existentes y las soluciones tecnológicas que ya están en el mercado que probablemente algunas ya las tenemos ¿de acuerdo? y que están diseñadas específicamente para pymes y esto a través de asociaciones de pequeñas y medianas empresarios seguro que nos facilitan esta ayuda y como decíamos hay que colaborar y mirar si hay recursos compartidos pues eso en asociaciones o en cámaras de comercio o en otros organismos e instituciones por el estilo ¿de acuerdo? simplificar los procesos esto siempre viene bien a las notificaciones de contenido ilegal a reclamaciones de los usuarios en todo eso hay que tenerlo estandarizado tenemos que tener procedimientos que funcionen con seguridad para que eso nos pase que nos pierda una una denuncia que no no seamos capaces de confirmar que ha llegado una resolución o que hemos dado respuesta al usuario en fin tantas otras cosas ¿de acuerdo? la prioridad la transparencia va a ser parte central de la estrategia de la empresa pues por ejemplo se acabó el momento de hacer trampas y de mirar para otro lado hay que comunicar claramente las políticas y los procedimientos de los usuarios y eso puede seguro que previene incumplimientos y previene conductas no deseadas el enfoque gradual los cambios necesarios de forma gradual no hay que hacerlo todo mañana por la mañana lo que sí que hay que hacer lo que es muy recomendable es tener una planificación a claro a un año vista pero puede ser a menos ¿de acuerdo? pero sí tener una planificación incumpliza porque el mero hecho de tener una planificación ya es una medida que toma la empresa en aras de su cumplimiento por tanto y habla a favor de la empresa claro hay que tener una planificación coherente naturalmente viable y tercero por tercera cosa es que además sea viable y bien planificada se cumpla se vaya cumpliendo pero una planificación de hace seis meses y no hemos empezado pues no termina ¿de acuerdo? bueno automatización inteligente pues bueno hay muchos procesos hoy en día muchas herramientas para que haya muchas cosas que ahora incluso se puede aplicar la inteligencia artificial a multitud de procesos herramientas como el GPT como Copailer como y si cada día se ven docenas de aplicaciones de inteligencia artificial que se pueden aplicar en los procedimientos y procesos formación de eso ya hemos hablado y asesoramiento experto ¿qué decir del asesoramiento experto? evidentemente es una recomendación ¿de acuerdo? no digo que no sea factible para una PYME hacerlo por tu cuenta depende del tamaño de la PYME depende de los recursos humanos que quéis ponga etcétera pero el asesoramiento de un experto siempre es una buena iniciativa resumimos el impacto para los ciudadanos mayor protección de los derechos fundamentales para los proveedores de servicios digitales seguridad jurídica y normas únicas en toda la UE para la Unión Europea es muy importante para la seguridad jurídica que la normativa esté unificada porque hay empresas que compiten en varios países ¿de acuerdo? y luego habría otro problema muy grave que si la normativa no fuera la misma no fuera la misma la sanción no fuera las mismas las sanciones por ejemplo pues habría un desequilibrio y una competencia desleal entre países y para los empresarios bueno pueden acceder a mercados y a plataformas en condiciones equitativas frente a otras opciones por ejemplo de proveedores de contenidos legales ¿no? y para la sociedad pues un mayor control democrático su prevención de esas plataformas la mitigación de riesgos que todo eso va en aras de la en aras en pro de la sociedad ¿no? específicamente la publicidad digital que es un tema que se ve muy afectado pues hay toda una serie de medidas todas en aras de la transparencia que se deben aplicar por ejemplo la identificación clara los anuncios que tienen que estar etiquetados como publicidad en donde distinguir del contenido orgánico esto ya ocurre ya se aplica por ejemplo con los influencers en España tenemos la normativa que el influencer tiene que etiquetar claramente cuando está haciendo promoción de un producto información sobre los anunciantes los usuarios tienen que tener claro quién es el anunciante no puede haber confusiones y esto va en relación a lo que decíamos antes de la labor de identificación que tienen que hacer las plataformas pidiendo datos pidiendo documentos contrastables etc criterios de segmentación las plataformas tienen que explicar claramente cuáles son los criterios con los cuales segmentan la publicidad explicar qué criterios son bueno la previsión de publicidad dirigida a menores ya hemos hablado de ello y las restricciones de datos sensibles que se han de limitar los usos de datos desde luego los de categoría especial que recoge el reglamento si hay datos que son sensibles aunque no sean de categoría especial que deben tener un uso limitado para publicidad muy bien pues estamos llegando al final vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto para que os llevéis las ideas más importantes food for thought que dicen los americanos alimento para para el cerebro ¿de acuerdo? bueno ¿qué representa la DSA? pues bueno es un paso significativo y muy significativo en la regulación para facilitar el empleo junto con las otras normativas que están desarrollando de hecho este año si no recuerdo mal la Unión Europea ha puesto en marcha por lo menos una decena de iniciativas legislativas lo cual es un esfuerzo extraordinario ¿de acuerdo? entonces la DSA pues significa un hito para la para la actualización de todos los servicios digitales dentro de la Unión Europea y es un paso muy 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 importante con el objetivo de proteger a los consumidores y usuarios y y hacer que las plataformas asuman su responsabilidad muy importante el entorno digital más seguro transparente el conjunto de normas pues desde los marketplaces hasta los motores de búsqueda las plataformas sociales etcétera todo es entorno digital la más transparente seguro y responsable implementación para la ley como hemos dicho tanto en el tiempo porque también da la ley también da plazos para adaptarse sobre todo a las empresas más pequeñas no tanto a las grandes plataformas que ya desde el 23 se está exigiendo ya información y adaptación etcétera el enfoque proporcionado porque no es lo mismo una pequeña empresa de alojamiento web como puede ser una una plataforma como Google o Amazon o Amazon o organización más estricta para grandes plataformas ¿de acuerdo? y énfasis en la protección de los derechos fundamentales la transparencia la rendición de cuentas al final de todo esto estamos hablando de un compromiso de la Unión Europea con el Internet centrado en el usuario ahora el usuario me iba a decir que éramos carne de cañón pero pero casi ¿de acuerdo? no importaban las empresas las tecnologías lo único que querían era manejar datos datos de grandes cantidades el Big Data que fue una de las las mantras de hace unos años todo el mundo quería datos 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 de cualquier manera incluso empresas como WorldCoin que pagaban bitcoins el recorciamiento biométrico facial de las personas en fin las maderas barbaridades ¿no? esta época ya ha pasado porque si mezclamos o combinamos el Big Data con la inteligencia artificial los resultados pueden ser por tanto los usuarios y los consumidores tenemos que estar en primer plano tenemos que estar centrados podemos ser en el centro de Internet tenemos que estar en el centro de la tecnología digital los grandes operadores los pequeños también nosotros los grandes operadores tienen que respetarnos tienen que respetar nuestros datos tienen que respetar tratar con lo que somos como individuos como ciudadanos con nuestros derechos y hasta bien de hacerlo así ¿vale? muy bien pues hemos llegado al final y voy bien de hora ¿verdad Eva? pues va perfecto Ricardo lo ha lo ha grabado una hora diez minutos bueno una hora justa porque hemos empezado un ratito tarde o sea que muy bien muchas gracias soy muy obediente bueno eres eres un experto y se nota claro bueno mira vamos a comenzar con la con la ronda de preguntas y te voy a lanzar la primera Ricardo Lola Buzón nos pregunta ¿cómo aborda la DSA los contenidos ilegales en línea? bueno la DSA tiene toda una serie normativa para que cuando bueno primero para que las empresas actúen proactivamente para que eso no suceda y una vez sucede tenga los mecanismos para eliminarlos y son los mecanismos que funcionan directamente y si no la Unión Europea directamente sancionará la plataforma los mecanismos no no va a pasar lo que hasta ahora ocurría muchas veces que cuando había un contenido ilegal o una conducta ilícita se tardaban meses en revocarlo o en o en eliminarlo y ahora por ejemplo también con los contenidos ilícitos pues perdón con la desinformación por ejemplo tienen que ser mecanismos muy rápidos y por eso también tienen que tener expertos tienen que tener las trabajadoras tienen que tener personas formadas en gestionar estos contenidos ilícitos para dar una rápida respuesta pues muchas gracias otra pregunta Ricardo Javier Navarro nos pregunta uno de los derechos digitales que que has comentado Ricardo garantiza es la no discriminación algorítmica ¿cómo encaja ese derecho con la necesidad de una plataforma de protegerse de usuarios que han realizado acciones fraudulentas en el pasado? no está mal la pregunta no está mal la diferencia está en la legitimidad es decir si un usuario ha realizado una conducta ilegal ilegítima en el pasado el algoritmo lo puede discriminar y yo entiendo que no había ninguna razón para que hubiera ninguna queja en ese sentido la empresa de forma está legitimada por hacerlo lo que no está legitimada es utilizar algoritmos para sesgar a usuarios en función de otros criterios que no son objetivos o que no son válidos por ejemplo imaginemos que pues a mí el un ejemplo muy bobo pero que a mí pues una plataforma me discriminara por ser salvo evidentemente que no podría ser el algoritmo estaría sesgado y ese algoritmo no sería válido pero si la conducta sigue ilegal y esa ilegalidad de conducta es lo que legitimas la plataforma para evidentemente que el algoritmo discrimine a estas personas y puede enseñar personas por criterios objetivos en muchos otros casos también Javier comenta dice si en nuestra plataforma hacemos un scoring de usuarios en base a ciertos eventos del pasado como haber hecho críticas infundadas a un servicio hacer devoluciones de pagos sin justificación o situaciones similares por la no discriminación algorítmica ¿no podríamos negarle la contratación de un servicio por ejemplo? Sí en la línea de lo que está explicando ahora efectivamente si ha habido un antecedente en el pasado es obvio que nosotros podemos discriminar esa conducta lo mismo que si ha entrado en el mundo real que entras en una tienda te llevas un producto sin pagar y a la semana vuelves a entrar en la tienda bueno pues es evidente eso no habría ningún problema el problema de los algoritmos el problema de los sectores algoritmos es cuando se toman decisiones por razones espurias ¿de acuerdo? no por razones legítimas y no por razones que puedan pararte ante un tribunal la persona ha hecho una compra ilegal o si no ha hecho cualquier otra compra ilegal es evidente que hay que discriminarlo lo que no se puede hacer es discriminarlo por otros criterios que ya nos conocemos ya los hemos visto y los hemos visto en plataformas sobre todo conocidas por ejemplo en Facebook y siempre persiguiendo lo mismo que el usuario esté más tiempo en la plataforma que el usuario gaste más en la plataforma que el usuario sé qué eso no pero si es por las razones que explica Javier ¿verdad? Javier lo que hablábamos de las plataformas patrones oscuros los dark patterns que le llaman son la forma de diseño de las plataformas para engañar a los usuarios la idea es que el comportamiento de los usuarios sea dirigido por intereses de la plataforma es decir tú vayas a ver lo que ellos quieren ver te engañan para que compartas más información de la que querrías casi siempre es por dinero pero no solo por dinero aunque lo del patrón oscuro es un término o digo dark patterns es un término que ahora se ha puesto de moda en el ecosistema digital pero es que esto está inventado desde hace yo creo que el mundo es mundo voy a poner el ejemplo sin ofender a nadie los supermercados en un supermercado por ejemplo no hay ningún producto que no esté en su sitio quiero decir está diseñado incluso por equipos de psicólogos lo que te pone en la caja es una cosa y los productos frescos te los ponen al final del supermercado para que tengas que recorrer arriba y abajo todo el supermercado eso podría ser un patrón oscuro pero esto es lo que hacen las plataformas por ejemplo anuncian un producto más barato pero que no está disponible entonces te dicen no está disponible pero tengo estas alternativas que son más caras o engañar a los usuarios para suscribir a los servicios lo fácil que es suscribirse a un servicio y lo difícil que es darse debe a hacer ese servicio claro votores engañosos sin boletines que no sé qué no acabaríamos con la enumeración de todas las conductas y visitas en las plataformas entonces pues esto está prohibido claro bien pues muchas gracias respondido también nos preguntan por qué es necesario regular los servicios digitales a nivel europeo dice entiendo dice María Jesús que vuelva a preguntar entiendo que para seguir la línea de protección a todos los ciudadanos que están amparados por el reglamento de protección de reglamento general de protección de datos entiendo por el RGPD bueno la idea básica es que los esfuerzos tienen que coordinarse a nivel europeo pero el del RGPD el de la DSA el de mercados digitales y tantas otras ¿por qué? porque es que lo que no podemos tener es desde luego no podemos tener 27 legislaciones nacionales porque esto es imposible y luego porque por naturaleza el ecosistema digital es un ecosistema como decía al principio que tiene una dificultad que es la territorialidad que es un elemento imprescindible para la administración de justicia entonces y junto a que no hay territorialidad tenemos una normativa dispersa y no coordinada es coger agua con un colador y más cuando el frente tienes a grandes compañías con grandes recursos con despachos de abogados interminables con empresas de lobby y tantas otras cosas sería una competencia absolutamente desigual claro la divergencia de normas entre los distintos Estados miembros las diferentes materias etc solución una Unión Europea con una normativa conjunta pisada y dispuesta para dar la batalla exactamente lo mismo que con el reglamento el reglamento que es una norma que como todos sabéis nació con vocación universal porque es de aplicación universal aunque mucha gente no lo sabe es de aplicación universal es decir nosotros tenemos que tratar los datos europeos tenemos que tratar los datos como es el reglamento pero tenemos que tratar los datos los nuestros los europeos y los de todo el mundo no vale con decir que es que son datos de una empresa china y que no le aplica el reglamento no pues la voluntad de las normativas digitales como la BSA DNA y todas estas tienen la misma vocación de universalidad ¿de acuerdo? ¿por qué? porque además la Unión Europea tiene la posibilidad coercitiva y poner unas acciones muy importantes a unas empresas que bueno que sean muy grandes pero si les prohíben como se ha insinuado en alguna ocasión dar servicio a Europa como es un mercado de 450 millones de usuarios con un alto poder adquisitivo estoy seguro que ni siquiera Facebook se lo puede permitir perfecto perfecto bueno pues no tenemos ahora mismo más consultas Ricardo este es un tema apasionante y bueno yo que soy una usuaria normal esto es vamos apasionante ya te digo conocer conocer todos todos los derechos que nos asisten todo cuál es la vocación como bien decías de universalidad de la normativa además que no puede ser de otro modo muchas gracias por explicarlo también tan de forma tan tan sencilla a todos vosotros muchas gracias por participar somos 40 personas escuchando todos tus consejos y toda tu sabiduría cualquier muchas gracias bueno cualquier cualquier duda adicional que os surja ahí tenéis en la pantalla tanto el correo electrónico como el número de teléfono de RK que se pone a vuestra disposición gracias de nuevo gracias a todos vosotros el ciclo ciberresiliente continuará en noviembre con más temática apasionante que os comunicaremos en breve muchas gracias a todos y un abrazo Ricardo encantada de conocerte saludarte y sobre todo gracias por compartir tu conocimiento igualmente gracias a todos vosotros y gracias naturalmente a todos los asistentes y hasta la próxima gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto